¡Suscríbete al canal! Y así mismo otras filtraciones que andan rodando en las últimas horas, así que solamente antes de comenzar recordarles que si aún no me siguen, me sigan en mis redes sociales, siempre se las dejo en el comentario fijado, y ahora sí sin más, vamos a iniciar. ¡Suscríbete al canal! Y como la actualización de la temporada 6 aún no sale, pues básicamente estos archivos están en blanco, es decir, los dataminer saben que arma legendaria va a tener cada ruleta, pero lo que no saben es la apariencia que tendrán estas ruletas. Así que comencemos con algo bastante cool, y es que al parecer en la siguiente temporada 6 van a reciclar la segunda ruleta mítica. Muchos me suelen preguntar si las ruletas míticas se van a reciclar, y la respuesta es claramente sí, ya comenzaron en la temporada pasada con la Fennec mítica, y ahorita en esta segunda temporada tal parece que estarán reciclando la ruleta de la Peacekeeper. Una de las mejores armas míticas a mi parecer, yo creo que de las más bonitas es el Asphalt, hubiera preferido un poco más que reciclaran el Asphalt mítica, ya que está muchísimo más bonita en mi opinión, pero aún así la Peacekeeper no está nada mal. Y esta estará llegando en la siguiente temporada, junto con también el personaje que la acompañó en aquella ocasión cuando fue agregada, que era un Firebrack, que de buenas a primeras se parece mucho al Thanos, no más que aquí en la versión móvil le pusieron un casco bastante feo, pero en la versión de consolas esa misma skin no tiene casco, está pelonete, y la verdad es que pelón se ve muchísimo mejor, y pues me recuerda bastante a Thanos, ¿no? Nada más que aquí en la versión móvil la regalaron y le pusieron ese casco todo feo. Pero vaya, para el que esté interesado, que le guste mucho la Peacekeeper, y sobre todo haya querido girar en su momento la Peacekeeper mítica y no haya podido, pues que sepan que en la siguiente temporada la estarán reciclando. Obviamente los otros ocho premios van a cambiar, no van a ser exactamente los mismos que en aquella ocasión, pero pues lo principal que es el arma y el personaje sí lo serán. Ahora bien, las siguientes ruletas legendarias, pues bueno, solamente tenemos el nombre. Para empezar, aquí nos cuentan que vamos a tener una skin legendaria para la M13. La M13 la verdad es que sigue siendo bastante popular, en esta temporada agarró bastante fuerza, creo yo, porque ya nos estaba viendo mucho y de repente en esta temporada se empezó a ver bastante. Y bueno, en la siguiente temporada tendremos un arma legendaria. Hay que recordar que la M13 tuvo una skin mítica que dudo mucho que su skin legendaria supere. Así que bueno, viendo que los del Cotsito ya están reciclando skins míticas, si esta M13 no está tan chida, yo mejor me esperaría a que vuelvan a reciclar la M13. También nos dice que vamos a tener nuevamente otra skin legendaria para la LK24. Y digo nuevamente porque si no mal recuerdo ya hemos tenido dos o incluso hasta tres skins legendarias de esta arma. La primera estaba horrible, pero feísima y fue de las primeras ruletas que añadieron al juego. Aquí se las estaré poniendo porque ni me acuerdo cómo se llama. La segunda fue la LK de anime, que esa estaba bastante cool, la verdad, tiene un diseño muy pero muy bonito. Y pues me parece que hay otra, nomás que se me está olvidando. Y esa sería la cuarta o en dado caso la tercera. No sé por qué muchos LKs y la verdad es que la LK no es ni siquiera un arma popular. Así que esto nos puede dar un indicio también de los bufeos y nerfeos. Tal vez en la siguiente temporada la LK así como también la M13 vayan a ser bufeadas. Y por eso es que van a meter una skin legendaria de ellas. Porque normalmente cuando los del Cotsito meten una skin legendaria en una ruleta. Es porque esta arma va a recibir un bufeo si es que no estaba tan chetada dentro del juego. Así para que obviamente la gente se anime más a comprarla. Porque obviamente nadie compraría una skin legendaria de un arma que no está meta en esa temporada. Ahora bien aquí también nos cuentan que vamos a tener una skin legendaria para una escopetita. Y es nada más y nada menos que la KRM 262. Mira la verdad es que me hubiera gustado muchísimo más que hubiera sido una skin legendaria para la escopeta recortada. Pero bueno creo que entiendo por qué lo hicieron para la KRM ya que es una escopeta un poquito más común de utilizar en multijugador. Y en cambio la recortada pues casi no se utiliza. Se utiliza mucho en Battle Royale pero en multijugador se ve muchísimo menos. Y ahora bien amiguitos míos aquí viene también lo interesante. Y es que en la siguiente temporada tendremos no una sino tal parece que según estas filtraciones dos nuevas armas. La primer nueva arma será una llamada LK9. Y a pesar de que se podría suponer que tiene alguna relación con la SCAR. Que aquí dentro del comóvil me parece que es la DRH. Pues la verdad es que no tiene nada de relación. Lo único que tiene relacionado es que las dos disparan. Pero bueno esta arma llamada LK que de buenas a primeras parecería un subfusil. No es un subfusil sino que más bien es una arma secundaria que parece subfusil ¿verdad? Pero bueno es una pistolita amiguitos míos. Ahora bien como es común normalmente las armas secundarias vienen acompañadas de un personaje legendario. Y en esta ocasión no será la excepción. Pero en un inicio los Ataminers están suponiendo que el personaje legendario que acompañaría la LK sería una alias. Y bueno me parece bastante bien que sea una alias. La alias tiene skin bastante cool. Y una legendaria pues yo creo que estaría bastante bonita. Pero ahora nuevas filtraciones indican que el personaje que estará acompañando a esta nueva arma secundaria. Será una Charlie. Lo cual yo creo que ahí ya la regalaron los del Cotsito. O sea güey como que una Charlie por Dios Santísimo. Porque pues nuevamente todos sabemos que la Charlie no vale pura pilinga. Amiguitos míos es un personaje que a nadie le gusta. A nadie le interesa. Seguramente hay gente que usa sus skins. Pero así que tú digas. Futa es el personaje más entrañable y querido de todos. Pues no. Así que hacer una skin legendaria para un personaje tan ignorado por así decirlo. Me parece una mala decisión. Habiendo tantos personajes en los cuales podrían haber hecho una skin legendaria. Como por ejemplo la Mantarraya güey. La Urban Tracker. La Axilita güey. O cualquier otro personaje. Menos la Charlie. Pero bueno. Estas aún son filtraciones amiguitos míos. Así que puede ser que a la mera hora el personaje legendario siga siendo una alias. Y que no sea una Charlie. Y bueno ya por último. La ruleta que falta. Sería de la segunda arma que vamos a estar estrenando. Que es una llamada KSP-45. Que esta si se trata de un subfusil. Aún no sabemos pues con qué más vendrá acompañada. Pero bueno que sepan que esta será la segunda arma. Y se trata nada más y nada menos de un subfusil. Que ojalá esté bastante coqueto. La Mach 10 estuvo bastante chetada. Que es el subfusil más reciente que han agregado. No creo que este la iguale en chetadez. Pero pues ojalá más o menos se vaya viendo en partidas. Pero bueno mito mío. Básicamente esa es toda la información. Gracias a esas ruletas. Podemos saber no solamente obviamente las ruletas que vamos a estar obteniendo. Sino también dos nuevas armas. E igualmente el siguiente personaje legendario. Déjenlo en los comentarios. Su opinión respecto a todo esto. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar. Para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que decir yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y te den mucho mucha agua. Adiós.